Buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más, yo soy Germán de Hergames y vamos a continuar con la historia del Stranger Things 3D Game En el último capítulo, si no recuerdo mal, habíamos hecho la misión de los descifradores Que ya ha descifrado todo el mensaje ruso que habíamos escuchado Nos enteramos que había un compartimiento secreto en el centro comercial, en el shopping Y pudimos bajar y resulta que era una instalación rusa zarpada Cuestión que ahí tuvimos la misión más horrible de todo el juego, a mí no me gustó para nada, fue feísima Morimos muchas veces, no importa, si la quieren ver se la dejo con una tarjetita por acá Y bueno, ya después de haber hecho esa misión nos queda, si no recuerdo mal, una misión Que es la de Hopper y Joyce, que se llama Invasión en la Intimidad, cruzar los límites del estado hasta llegar al depósito Murray Tenemos que llevar al científico este que encontramos, que rescatamos, que se llama Alexei A ver a este tal Murray que supuestamente sabe ruso y nos puede ayudar con la traducción Así que empecemos Bueno, supongo que para ir a ver a Murray tenemos que ir a las afueras de la ciudad, debe estar en un lugar nuevo Y tenemos dos personajes nuevos, que es Steve, que tiene estas pelotas de lado y la pibita esta Que con la pibita nos podemos meter en los lugares de las ventilaciones, esas que veíamos por todo el juego Que no sabemos que personaje es, así que ya tenemos al personaje Bueno, está bueno acá, como dije este lugar es nuevo, depósito de Murray, vamos para ahí Antes que nada me voy a cambiar los personajes, vamos a poner a Hopper y a Joyce, que son los principales de este nivel, de esta sección Vamos para darle un poquito más de ambientación Y acá está Alexei, a ver qué quiere este pibe ¿Entramos? Ese es el plan, quédate aquí por ahora, la casa de Murray, que si no me recuerdo mal, también está en la segunda temporada de Stranger Things Este hombre, que lo van a ver Nancy y Jonathan ¿Qué crees que haces aquí con un ruso, Hopper? ¿Es una especie de trampa? Sabe de los infiltrados rusos de Hawking, deberías agradecer que te traiga la primicia de la década Dile eso a Woodward y Bernstein Si quieres pasar, entra por el garaje, prepárate para ser puesto a prueba Entra al garaje de Murlach, a ver qué quiere Romper cajas no es una de las grandes pruebas Podría hacer una operación de la CIA, siempre fuiste un espía, Hopper Romper cajas no es un trabajo para nada, para mí es un placer La próxima vuelve a una orden judicial Bueno, a ver, ¿qué quiere este hombre? ¿Por qué lo haces tan difícil, Murray? Eres policía, Hopper, tengo 40 razones para no confiar en ti La verdad Por favor, inserte el disco para continuar Debe abrir una computadora, algo por aquí, en alguna parte Se llama disquete, no está A ver, hay que encontrar algo para que este chabón nos deje pasar Muchos videos de seguridad Ahí está el disquete Disco de Murray, a ver Lo pondremos acá, seguro ¿Cómo se coloca? ¿Sí? Uh, ¿qué hice? Verificar no sé qué Hay un borrador de un libro Armarlo paranormal Desentrañado a la confusión mental del gobierno Murray Baumann El julio de 81 El borrador termina en la mitad de la introducción Desbloquea cerradura Era más fácil, pero bueno, no había leído Listo, ahí abrimos A ver, ¿qué nos espera acá? Cronómetro de autodestrucción Upa Y qué sé yo, qué es lo que tengo que apretar Hay tantas cosas que no No hay ningún indicio de nada Error, error, error Parece que después de todo no eres agente No eres de la CIA Ya nos hubiéramos atacado por aire Qué suerte que no activé la parte asesina del cuarto asesino Borla y deja de jugar y deja de entrar Necesitamos que te la buscas para este científico Ernuso Ya lo dejé pasar Ustedes no tienen los mismos privilegios Después de irrumpir en mi garaje Pasen al próximo cuarto Fea, era toda una boludez Para que pensamos que Para que Es un estúpido Era toda una mentira esto Bueno, dale Ahora sí Eres un caso serio Al menos uno de nosotros se divierte Instale todas las defensas Y nunca podré usarla Saluda, Alexey Privet Rambo gordo Ja Lo dijo Tú y yo nos llevaremos muy bien ¿Qué es esto, cabrón? Bueno, a ver Joyce Anda por ahí Hace Algo piola Alfilés y cuerdas en zigzag Atravesan docenas de mapas Recordes periódicos de tableros de corcho Bien Ah, seguramente esto abre la siguiente sección De puertas Entonces abre esta Entonces estas abren aquella Como así Esperando Perfecto Vení Muchachita Es el último cuarto Lo prometo Solo tienes que presionar Estos dos botones al mismo tiempo Y que probará eso exactamente Que Hopper y yo estamos sincronizados Más que nada fue diseñado Para frustrar una posible invasión A mi hogar Pero digamos que es eso Y bueno Tenemos que ponerlo así No quedarse El tema es que no Hasta que cambia de personaje Ahí está Es muy justo Pero bueno Se pudo Solo rompiste algunas de mis pertenencias No llamaste a la CIA Y estabas decidido para llegar hasta acá Puedes pasar Entra Tomá Te rompo la tele Por hincha pelota Bueno Por fin Que gana Hincharnos huevos este hombre Es igual Ya terminaste de jugar No venimos hasta aquí por gusto Están aquí ¿No? Igual tu amigo Alexei Me puso al tanto de los rusos ¿Quieres la versión abreviada O larga? Vamos a darle a larga A ver que nos dice Uh, que boludo Hace más de un año Que los soviéticos Intentan abrir un portal Del otro lado Esos esfuerzos Los trajeron aquí A Hawking Una carrera argumentística Para armar a esas monstruosidades Así que la guerra fría Parezca buena Da Muy malo Cuéntanos sobre el centro comercial StarCourt Por la ayuda del total De los rusos Financiaron un centro comercial Para realizar sus experimentos Con los recursos Y la discreción que necesitan Ahí tenemos toda la información De por qué Están haciendo las cosas Abajo del centro comercial ¿No? Para que no pase Desapercibido todo Klein Aceptó dinero sucio ¿Qué vamos a hacer? Sabemos dónde está la base Podemos detenerlos No Un Rambo común No puede hacerlo El Rambo gordo No tiene chances Les aseguro que morirán Tiene razón Hopper está siendo imprudente Necesitamos un plan mejor Yo soy imprudente Yo no soy el que salió Furioso para entrar Ilegalmente a un edificio Del gobierno Basta de discutir O se buscan un cuarto Y acaban con esto O se callan Jaja Moonlight Ven con nosotros a Hawking Y ayudan a su bestia Klein Tenemos que proteger al pueblo Creí que ya no haría Buenas acciones Está bien Busquemos en la feria Cuando esté todo listo Para empezar Tengo que hacer una cosa más Es hora de llamar A unos viejos amigos Bueno A ver a quién quiere llamar Este Hopper Se comunicó con la biblioteca Pública de Filadelfia Digamos que necesita Aquí Carlos Santi O tengo algo para informar Bueno Ahí terminó la misión Más cortita que nunca Pensé que iba a ser Una de las más largas Y así de golpe Como termina esta misión Ya te hace un resumen De las tres misiones Que tuvimos en este capítulo Como vemos Ya empezó a hablar de Steve Que dice Esos rusos nos estarán buscando Nos estarán buscando Debemos escondernos Ya Acordándose de la misión anterior ¿No? Hay algo más allá afuera Necesito encontrar a Billy Once que estaba Con la búsqueda de Billy Y toda la movida esa Deberíamos regruparnos En el sótano Y ahí Pac Bueno Espero que se estén divirtiendo Ah Están en la feria ¿Quién quiere ver Fuegos artificiales? Buena Uh Mirá el bichito Chiquitito Capítulo 7 Capítulo 7 La picadura Se ve un burla Y los amigos rusos De Klein Conducen algún tipo De experimento Ahora Gabriel Chega en el recinto ferial Apuesto a que Los encontraremos ahí Billy está ahí Buscándome Tengo que regresar Al vacío No estamos a salvos aquí Vayamos a la cabaña Bueno Como fue una misión cortita Vamos a continuar Para no dejar el capítulo Así a medias Porque fue una misión Solamente de puro Hableable Así que Vamos a continuar Con las misiones Que nos dieron En el capítulo 7 Que se llama La picadura Tenemos enfrentamiento De la feria Enfrenta a Klein En la feria De Condado de Hawking Klein organiza La feria de Hawking Seguro que Encontraremos aquí Donde al fin Podremos atraparlo Por todo lo que pasa En Hawking Y la segunda Se llama Emboscar en la cabaña Ir a la cabaña De Hopper Algo importante Está pasando con Billy De absolutamente Debemos refugiarnos En la cabaña de Hopper Vamos a hacer primero esta Porque esta me parece Que es No sé si es la misión final Pero está ahí cerca Entonces esta Más tranquila Como para este capítulo Así que Tenemos que ir a La feria Bueno estamos en un Hawking De noche Nunca había pasado Siempre era de día Bueno vamos a directo A la feria Que también es otro lugar Nuevo del mapa Porque está ahí alejado Donde nunca fuimos Bueno a ver Que tenemos acá en la feria Un bicho que le metió una piña Este hombre que dice Que es este lugar Que puedo hacer aquí Que es este lugar El alcalde Klein Gamos la feria de Hawking Para los ciudadanos De este gran pueblo Si lo ven por aquí No se olviden de saludarlo Que puedo hacer aquí Lo que hay en todas las ferias Puedes jugar juegos Ganar premios Y hay muchas atracciones La casa de la Riza De este año Está especialmente estupenda Pero necesitarán Bares de premio Para entrar Toma te haré uno Bueno gracias A ver acá está Murray Ahí están Se perdieron el discurso Hactancioso del Klein Está enfrente de la casa de la Riza Bueno quédate aquí Con Smirnof Pero puedo ayudar A buscar pistas Asustarás a los niños ¿Lo estás pasando bien? Da La feria estadounidense Es linda ¿Ves algo fuera de lo normal? No veo nada Me estoy divirtiendo mucho Bueno ya habla Un español Perfecto este hombre Bueno a ver Ahí está el señor Klein Nuestro alcalde Terminó de dar un emocionante discurso Miren Está justo detrás de mí Tú Tenemos algunas preguntas Sin responder Ven aquí ahora No Solo ustedes Camaradas Necesito ayuda Bueno a ver Este nos tiene que dejar pasar ¿Quieren explorar la casa de la risa? Solo 10 vales No podemos pasar Es importante Lo siento Sin vales no pueden entrar No se preocupen No es muy difícil ganar vales Miren a su alrededor Uhhh Bueno Necesitamos 10 vales para pasar Por lo tanto seguramente Los juegos no harán cada vales Donde está mi cara Dice jugar juegos Para juntar vales Para entrar a la casa de la risa O sea que tengo que ir a participar Algunos juegos Y ir ganando premios Necesito más vales ¿Quieres probar la galería de tiro? Galería de tiro Cuesta solo 5 dólares Pero deberás traer tu propio equipo ¿Tengo 5 dólares? Bueno Vamos a gastar una vez A ver que onda Solo ganas puntos Si les disparas al blanco marcado Los otros no valen nada Listo Preparados ya ¿Y cómo disparo? Ah Con el Luca ¿No? Ah El blanco marcado Que boludo ¿Y qué sé yo? No me dice Que toca hacer Tengo que descubrirlo así de golpe Dale, dale, dale Ven a ver tu puntaje A ver Se terminó el tiempo Veamos cómo te fue Muy impresionante Tomas 5 vales Por tu trabajo Bueno, bien 5 vales Está bien Pensé que me iban a dar uno por juego Aquí venden patas de pavo grande Como mi cabeza Debemos resistir Si no No tendremos lugar para los churros Traigan esos churros ¿Con hambre? Tengo comida favorita de todos Churros 50 centavos Alcanza para dos personas Quiero algunos Dame Sabroso Y te vuelven puntos de vida Bueno, me dieron comida Vida me dieron prácticamente A ver este ¿Quieres jugar al guacamole? Cuesta solo 5 dólares Y podrás ganar algunos vales Che, qué caro, ¿no? Y de la plata Si no tuviera plata No podrías jugar a nada Las reglas son simples Ganas puntos por matar Al muñeco especial de color Pero no presionar nuevos muñecos Hasta que hayas matado a todos Adelante El juego comienza Apenas entras ¿Y qué es esto? ¿Y dónde? Ah, está bien O sea Tengo que romper todo No hay mucha ciencia Es romper Como un monibésil Nada más que uno especial No sé por qué Esta es especial Voy a ver tu puntaje A ver Veamos cómo te fue Increíble Mostrase mucha habilidad Para arribar los muñecos Yo diría que el esfuerzo vale 5 vale Listo entonces Perfecto Pensé que iba a ser Pero al menos Puedo hacer cosas bien Pensé que iba a ser Mucho más difícil Con muchos más juegos Que me iba a dar un vale Cada juego Pero no Bueno Vayamos a la casa de la risa Así ya entramos A buscar a este hombre Klein Y no No perdemos más el tiempo Porque encima Este pesado no nos deja pasar Han vuelto ¿Tienen suficientes vales Para la casa de la risa? Sí, tomá Genial, adelante Que se diviertan El tema es que está Haciendo de ruso Porque si Uy, ya Uy No, Grigori Ay, ¿qué pasó? Perseguí a Klein A ruso Está bien En la serie Se muere a la X-ray Pero no es así tan feo Es más dramático Es una muerte Más sentimental El hombre que mató a la X-ray Escapó de la casa de la risa Deben de tenerlo Pero dame un poco de emoción Que haya pasado algo Le faltan esas cosas a este juego Bueno Hay que entrar por acá Y buscar a este hombre Y verles mucho en la casa de la risa Hoy intenta no perder la cabeza Jajaja Ahí está Mirá, de pedo lo encontré Seguramente es un laberinto Pero tengo que guiarme por algo Upa Seguramente por donde se fue el hombre El chabón Esa va a ser la guía Tengo que ver bien Por donde se va Ves ahí Yo me voy por este Para que voy a perseguir a los otros Y es más Sigo de largo Ni siquiera hace falta que pelee Me parece Creo que hice bien A ver Casa de la risa Piso 2 Perfecto Basura estadounidense Soy Virigori Y tú estás dentro ¿En el labo de rusa? ¿Dónde fue? Estática Parece que alguien va a manipular el tos Bien Bueno Ya parece que continúa Y acá no ¿Y por acá? Upa ¿Qué es esto? En este sí que no sé con qué guiarme Bueno Parece que lo encontré de pedo Piso 3 Soy un campeón No sé con qué me guié Pero bueno Funcionó ¿Y acá qué hay? Bueno Esto es una sección Una sección extra ¿No? Yo voy a hacer el poder Y voy a romper todo Hay una nota pinchada La pizarra Nota del personal No reflejen el piso de esta sala Tan fuerte al limpiar Casi borran el mapa Por limpiarlo Ah Mirá En el piso ahí Perfecto Ya entendí Ya entendí Vamos a ver si es que entendí bien Antes vamos a abrir esto Un par de cosas Bueno Si no entendí mal Con esa nota que está ahí Dice No limpiarlo tan fuerte el piso Casi borrar el mapa Supongo Que este trayecto Que está marcado en marrón Va a ser el trayecto De Este Laberinto que hay acá ¿No? Tenemos que hacer Un cuadrado Dos cuadrados Uno para la izquierda Dos más Uno para la derecha Uno Y dos para acá Si no entendí mal Es eso Vamos a ver Y analizar a ver si está bien Ya me olvidé como era Ja Bueno A ver Creo que es Este ¿Entonces se puede romper? Me dan plata Romperlo Entonces era Un cuadrado Dos cuadrados Ah no No mal Volví a empezar Entonces Uno 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 para la izquierda Para vos Salame Bueno me da plata Entonces para acá Eran dos para la derecha Si no recuerdo mal Que me voy Otro más Acá tengo que doblar Hacia acá Por ahora Por ahora me parece que vamos bien Creo que era uno más Hoy no Bueno Más o menos me acuerdo Para acá Dos para acá Dos para acá Está bien Hasta acá donde estábamos antes Uno para acá Es para acá Creo que era uno más Para acá Era uno más Para la zona de ahí La puta madre Bueno Llegamos de vuelta acá Y si no recuerdo mal Este es el último Para este lado Y ya tendríamos que llegar Al final Perfecto Estaba bien el mapa Estaba Estaba como yo pensaba Uy Esto es una mierda Porque no te podés cubrir O si te podés cubrir Si Pero te saca vida igual Eso es lo que me da bronca Bueno Acá parece que no hay pista de nada Hay que caminar y avanzar Vueltas y vueltas Cuidado Está detrás de ti Jajaja ¿Por qué hay médicos Adentro de un juego de De niños? Ah Ruso Dejate de joder Uy Qué piñón que me metió Me voy a curar Por las dudas Bueno A ver acá Tenemos una puerta Que seguramente es de personal Porque es muy normal Como yo sabía Hacia atrás Hacia atrás G Hacia atrás Le salen cables de la boca Parece que está roto Bueno Llave y tarjeta de la casa de Rizat Encontramos algo importante O sea que había que entrar Acá que hay Seguramente tengo que ir por ahí Pero acá que hay Ah Algo secreto Vamos Hay más que nada por acá Para agarrar este Esta cajita A ver qué nos da Una nudillera Que nunca había tenido Bien Bueno Vamos a ver si esta es la última puerta O hay algo más Parece que tiene más piso todavía Tenemos acá como unas cosas Verdes Que no sé qué serán Vamos a ir acá No sé Me llama la atención esta Uff Con estos rayos Te hacen pito Bueno Acá no tengo nada Que Que me diga Por dónde ir O sea No tengo un inicio De nada Y caminaré Hasta encontrar algo Uff Me dio tres cuchillazos Me dejó medio tarado Uy me muero Me muero Uy casi me muero La puta madre Bueno a ver Vamos a abrir esto Espero que sea Que sea por donde hay que ir Uff Hay ratas encima Mirá No sé si será por donde hay que ir Pero había ratas A ver Era como un lugar extra Para encontrar un par de cositas Pero Oye ¿Cuántos vale este Cuando entré a la casa de Arlisa? 10 Entra Acepta Revisa tu respuesta En la salida Bueno Algo pasará Según esa respuesta Estas viejitas Con esas bombas Me molesta Pero fará Niña ¿Cuántas caras hay en este piso? Uff Que se yo 4 Entra Acepta Revisa tu respuesta Bien Voy a ir contestando Seguramente si contesto bien o no Me darán algo al final O supongo No sé Muy bien Dos botiquines Bueno Eso Lo primero que me dio bueno En todo el juego ¿Eh? Bueno, a ver ¿Cómo te fue? Respondiste las 4 Veamos cómo lo hiciste Perdiste Inténtalo nuevamente O vete 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 la mierda Bueno, a ver Nota Personal de la casa Si un cliente no puede resolver El asaltijo De esta sala Las respuestas son El resto de la página se rompió Bueno, ahí parece que tenemos Unas pistas sobre el tema De las preguntas Se ve que tengo que responder Las 4 obligatoriamente Así que Parece que abrimos un atajo Perfecto Acá no vinimos Vamos a venir por acá Qué mal Me metieron 3 cuchillazos Y me hizo remierda Pará con los cuchillos Chabón Pará Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Pará vos con tu racito Porque sos muy molesto, hermano Bueno, acá hay una pregunta ¿Cuántos pisos Has visto en la casa de Risa? Creo que este es el quinto O sea que Está bien Hay que contestar todas las preguntas Para poder pasar Por eso había un pilar Que estaba prendido Porque contesté una sola bien Ahora si me equivoco Esto es donde está Hay dos Según la cantidad de respuestas que des Se van ¿Qué es? Me había matado Según las respuestas que vayas dando Bien, correctamente Me va prendiendo los pilares Y acá hay una puerta que no fui Mirá Bien, un botiquín Qué bueno Ey, ¿cuántos juegos de 5 dólares Hay para jugar a la feria? Y yo jugué a dos El tema es que no sé si había más No me fijé Así que bueno Ya contestamos dos Esta ya me la había tomado Que es la de Cuántos vales necesitaba Para entrar a la casa Así que ni me Ni me gasto en contestarla Esta era ¿Cuántos vales te contó Entra la casa? 10 Bueno, ya estaba hecha Y me faltaba esta ¿Cuántas caras hay en ese piso? Y creo que son 4 No, al final 4 no Porque estaba mal Vamos a poner 5 Qué sé yo Ahí está La contesté bien Perfecto Va, o yo creo que la contesté bien Porque están prendidas las 4 luces A ver que nos dice ¿Cómo te fue? Le fue a las 4 Veamos cómo lo hiciste Ganaste Podés entrar Perfecto Bien Hicimos todo bien Uh, acá está el luso Bueno, parece que este es el piso final Ok, hay un tigre Está espectacular Pelear con Gregory Si me llaman la misión encima Así que es el nuevo boss De este nivel Mátalos Uh, hay chabones con metalladora Bueno Deben ser duro El tema es que yo me quiero esconder de los De los que disparan Porque esos te pegan esos 3 tiros Y te hacen Pito mal Bueno Que le peguen a Joyce O tal a Joyce No le sacan tantas La matan Pero no se muere Vuelve a revivir En cambio a mí me pegan esos 3 tiros Me sacan toda la vida Y es una cagada Bueno, bien Ya matamos a todos esos rusos Hay que meterse por acá Bueno, salimos Escapa de la feria ¿Fue algún tipo de broma? ¿Qué demonios? Yo quería pelear contra Gregory ¿Por qué me dices escapa de la...? ¿Tú otra vez? ¿A dónde fue Murray? Comienza a hablar Murray ¿Quién? Solo sé que el tipo que algo mencionó Huir hacia Starcourt Gracias, basura Toma uno para el camino ¡Pum! Es verdad que le meto una piña En la serie en este momento Bueno, linda misión Dentro de todo Tuvimos dos misiones Una de capítulo 6 Y ya una nueva de capítulo 7 Como para ir ya cerrando La historia de Hopper y Joyce ¿No? Vinimos a sacar la feria Nos mataron a Alexei Nos mataron a Alexei Que bueno Acá en el juego No tuvo tanto sentimiento Pero en la serie Si la ven Es mucho más sentimental Esa parte Y la verdad que te dan ganas de llorar Así que nada gente Saben que yo soy Germán de Hell Games Me pueden seguir por Facebook O por Instagram En Instagram estoy más activo Haciendo algunas trivias también De videojuegos De música Así que los invito A que me sigan por ahí Si te gustó este video Dejate un buen like Así yo veo que te gustó Y suscríbete al canal Para no perderte ningún video Que subo a mi canal Nos vemos en el siguiente capítulo Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal